Bueno mi gente, ya está amaneciendo, estamos aquí, Hotel Buenos Aires, aquí está nuestro desayuno, muy buenos días para todos, etapa 2, tengo que decirles que es la primera vez que pienso que no estoy en condiciones para salir, estoy súper súper maltratado las piernas, el calor ayer fue, el calor me pegó muy duro, pero bueno, vamos a cumplir, a eso vinimos aquí, entonces desayunito y nos preparamos y nos vamos para el desayuno. Bueno, aquí vamos de nuevo, vamos a ver qué nos espera el día de hoy, la verdad, me duele las piernas, me duele todos los hombros, pero bueno, cambiamos el chip, que en estos momentos en los que uno se siente físicamente así es donde uno reflexiona muchas cosas, pero a la vez también lo hace a uno fuerte también, o sea, al final, el tema de la competencia, el tema de los resultados pues tiene que ser en un segundo plano, no tiene que estar en primer plano desde lo que yo hago, o sea, a mí no me presionan por resultados ni nada, no tengo la obligación, pero sí tengo la obligación personal de exigirme y de dar lo mejor que yo tengo, eso sí, yo lo tengo muy claro, ya que llegué de último y primero, de penúltimo en la mitad, pues eso ya descuento aparte, entonces bueno, vámonos. ¡Suscríbete! ¡Abre! ¡Abre! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, dale, dale, dale! ¡Muy bien, muy bien! ¡Golos días! ¡Buenos días! Allás de desayuno , menos huesos, por favor. ¡Al caldito! ¡Eso es bien! ¡Ah, yo me quedo aquí! ¡Qué bonito! ¡Gracias, gracias! Bueno, lo que faltaba en la segunda etapa y en la primera caminar puro trail menos mal eso el cielo está tapadito porque caminando aquí con el sol pegando duro pero bueno con calma ¿Cómo era la caminada? ¡Sí, muy bien! ¡Sí, muy bien! Ya se lo recibo, ya se lo recibo Bueno, acabamos de hacer un descenso tremendo y ya sabemos que después de esas bajadas se vienen unas subidas bravas ¿Qué tal la bajadita, no? ¡Uy! ¡Dura! ¡Dura, dura! ¿Cómo vamos, cómo vamos? ¡Hola! ¡Súper! ¡Pierna arriba! ¡Pierna arriba! ¡Sí! ¿Qué tal te fue ayer? ¡Súper! ¡Sí! ¡Sí! Yo soy una aficionada, una apasionada pero pues bueno hoy estamos sacándole jugo a la piernita ¡Excelente! ¡Esa es la actitud! ¡Miren esta belleza! ¡Pedazo de subida! ¡Vamos! ¡Sí! bueno kilómetro 29 vamos subiendo a barichara ya está haciendo calorcito solecito pero ya vamos por la mitad excelente papi, vamos lo veo bien, lo veo bien buena buena eso capo ha sido linda la ruta, esos pedazos son duros pero ha sido bonita entretenida, ya vamos en la mitad bienvenido a barichara SSpeed Bee SSpeed SSpeed �稱 SSpeed kilómetro 39.7 a 300 metros del punto de hidratación y las famosas antenas de barichara creo que este es el punto más alto y lo más duro, ay no, voy muerto el sol haciendo las suyas mucho herridero esto hay que caminar como unos dos encintados porque la verdad ya las piernas calambres no me ha querido dar pero estamos ahí no quería parar pero no estoy mamado me voy a quedar por lo menos aquí unos cinco minuticos como recuperándome pero bueno ya parece que queda lo más sencillo eso parece pero qué calor miren ese cielo es lo que hace falta que lo motiven a oro que le saquen una sonrisa kilómetro cincuenta 10 y se acaba esto qué belleza lindo, 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 lindo bueno, ahí está la postal de la etapa allá qué belleza miren a la izquierda, a la izquierda está barichara, ay no me ha emocionado tanto verlo no le digo siempre la última sorpresita en el último kilómetro no me jodas, no es necesario para qué ya hicimos 60 ya, ya hicimos 60 ya, déjenme llegar en un planito la no pues puta y yo con el plato suelo emplatado atrás del hecho por cuál, arriba así y y no más no más no más no más no más no más es que se chille, hágale cuidado Carlos a cuántos segundos de sevilla un poquito más pensando en el retiro bueno llegamos y eso es que lo importante gente pero se disfrutó algo 12 y 30 en punto bueno mis amigos terminamos chapala race una experiencia bastante no sé si es enriquecedora o dolorosa la verdad un recorrido muy exigente como venía diciendo el tema del clima aquí pues también marca mucho un desgaste físico también emocional digámoslo así porque mucha subida mucho desnivel positivo y al final pues lo que menos interesa es el resultado ni que quedamos yo le coloco aquí ustedes el resultado pues para que se den cuenta no hay nada que esconder no hay nada que ocultar pero sin lugar a duda bastante exigente dos días fuertes y ahora se viene un viaje de regreso más de 400 kilómetros casi pero vale la pena venir esta zona del país es muy bonita los paisajes espectaculares y pues nada un reto más y espero que ustedes para la próxima si la tienen dentro de sus planes de una vez les digo que es una carrera bastante dura hay que entrenar bastante hidratarse demasiado y comer súper bien medalla súper bonita va a pensar mis últimos retos porque la de los últimos tres retos que he escogido han sido bastante duros y me han hecho pensar muchas cosas no fuera el deseo más de uno pensando como en retirarme porque la verdad siento que a veces no es tan necesario sufrir o sea la visa hay que disfrutarla pero hay niveles de sufrimiento pero esta carrera me hizo sufrir mucho de verdad mucho 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 entonces amigos nos vemos en un próximo vídeo ya saben suscríbanse en el canal síganme ahí en instagram y bueno a comer a bañarnos y a viajar